Hola, ¿qué tal? Soy Javier Izquierdo. Bienvenidos a su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Es para mí un honor presentar el día de hoy este programa lleno de contenidos interesantes, en este caso, la comercialización de conocimientos y su impacto en la sociedad. El día de hoy nos acompaña la doctora Petia Mihailova, investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el arquitecto Jorge Jamtamayo, director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia de Tecnología. Bueno, pues entrando en detalle de este programa, a mí me gustaría mucho que nos pusieran en contexto qué es la propiedad intelectual, por qué es tan importante proteger, qué ventajas le da a las instituciones, a las empresas y a la sociedad en general tener protección. Entonces le daría la palabra al arquitecto Jorge Jam. Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, la propiedad intelectual es toda aquella creación del hombre que se genera en su mente y que se convierte en algo. Eso algo, ese algo que usualmente puede ser una invención, algún proceso, eso se puede proteger. Y esa protección te la confiere el Estado. Eso es sumamente importante porque eso quiere decir que detrás de ti está toda una nación que defiende esos derechos que tú estás protegiendo. Una patente es en realidad un documento legal. Es algo que, de hecho, es un documento de dos partes, porque es tanto legal como técnico. Esa es una de las cuestiones que a veces son complejas, porque la parte técnica a veces no conoce las cuestiones legales y a veces la persona que te puede ayudar desde el punto legal no te puede ayudar con la parte técnica. Entonces se necesita hacer una simbiosis entre esos dos aspectos para que la patente sea exitosa. En Morelos se ha estado llevando a cabo mucho impulso para el desarrollo de patentes, de modelos de utilidad, de diseños industriales e incluso de derechos de obtentor que recientemente se han obtenido, porque es la base, o sea, la innovación, más bien la propiedad intelectual es la base de la innovación. Entonces, al Estado le interesa mucho que eso ocurra, porque eso da pie a generar la economía del conocimiento. Es lo que se está llevando a cabo ahora también con junio, mes de la patente. Es uno de los temas que se están impulsando muy fuertemente desde el Estado para que la gente, o sea, la población, tenga más acercamiento a estos temas que pueden a veces percibirse como algo ajeno o algo difícil. Entonces, esa es parte de la importancia de esto que estamos haciendo. Ok, muy bien. Entonces podríamos definir que una patente, un modelo de utilidad o una protección en materia de propiedad industrial nos permite explotar en exclusiva esta invención, con el riesgo obviamente de que alguien nos copie, pero si alguien nos los copia, ya tenemos un instrumento jurídico como para reclamar esta propiedad. Efectivamente. En ese contexto, entonces, quisiera preguntarle a la doctora cuál ha sido su experiencia a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en el sentido de que ustedes cuentan con propiedad industrial, tienen patentes y modelos de utilidad, pero me gustaría mucho que le comentara al auditorio acerca de cómo comenzó esta travesía, cómo empezó su ciencia básica, hasta que ustedes ya estaban realmente listos como para hacer una redacción o de una solicitud de patente. Claro que sí, con mucho gusto. Hace aproximadamente 10 años identificamos en el instituto que existe un problema en el país por la contaminación que generaban las descargas de pequeñas poblaciones. Observábamos un proceso de incremento en la infraestructura de plantas para poblaciones grandes y medianas, pero no se atendía la problemática con las descargas de aguas residuales de pequeñas comunidades, barrancas, ríos, lagos, balnearios, etc. Además, las ciudades crecían en la periferia, se alejaban del centro de la ciudad, del sistema centralizado de recolección de las aguas residuales y se necesitaba una infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales que se generaban en esas pequeñas poblaciones, fraccionamientos, casas de habitación, centros turísticos, hoteles, etc. Entonces, el instituto estableció como un objetivo el desarrollo de tecnología apropiada para el tratamiento de este tipo de descargas de aguas residuales de pequeñas poblaciones y no sólo un tratamiento para remover los contaminantes básicos en el agua residual, sino que obtener agua regenerada, agua de buena calidad que puede ser aprovechada en el punto donde ésta se genera, es decir, acercándose con la implementación de la tecnología al punto de generación del problema, en este caso, agua residual, que tiene, como ya sabemos, representa un peligro para la salud de la población. Los sistemas que más se usaban en las pequeñas poblaciones era fosa séptica, un sistema que tiene una denominación de pozo de absorción, es básicamente infiltración de las aguas residuales al suelo, entonces se contaminaban los acuíferos, los sistemas de fosas sépticas no son apropiados, no dan buena calidad del agua tratada. Entonces, nosotros queríamos desarrollar una tecnología que sea compacta, robusta, fácil, fácil de operar y que sea transportable, atendiendo así el mercado de las industrias como, por ejemplo, construcción, minera, etcétera, que se mueven de un lugar a otro. Entonces, queríamos una planta paquete que tendría baja producción de lodos residuales y poco consumo de energía eléctrica. Esta fue nuestra meta. Con recursos. Perdón, ok, entonces esto estábamos pensando que es una planta de fácil transporte con una menor cantidad de generación de lodos, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que nos puntualizara un poquito más. Después del corte, regresamos. Regresamos a su programa Alternativas Verdes. Estamos platicando con la doctora Petia Mihailova, investigadora del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y el arquitecto Jorge Ham Tamayo, director del Centro Molense Innovación y Transferencia Tecnológica. Doctora, nos comentaba antes del corte sobre las diferencias y sobre todo el área de oportunidad que vieron para poder hacer y construir estas nuevas plantas de tratamientos. ¿Nos podría seguir comentando la idea? Claro que sí. Una vez detectado el problema y planteado el objetivo de nuestro trabajo, nosotros empezamos con la etapa de investigación básica y aplicada, probando en laboratorio diferentes tipos de sistemas de tratamiento, de empaques que se podrían utilizar como medios para inmovilizar biomasa en un bioreactor, estudiando la hidrodinámica en esos reactores. Y con base en los resultados, nosotros seleccionamos algunos parámetros para el diseño del futuro prototipo de reactor biológico que permita tratar el agua residual y obtener una buena calidad del efluente, obtener una agua regenerada que puede ser aprovechable en servicios al público. Entonces, nosotros buscábamos el impacto de reducir también el consumo de agua de primer uso. Y es por eso que para nosotros era importante que la calidad de nuestro producto, que es el agua residual tratada, sea alta, lo más cercano posible a agua potable. Entonces, seleccionamos el sistema, todo eso se realizó, toda la investigación se realizó con recursos fiscales del mismo Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces, seguimos con la elaboración del prototipo diseño, elaboración, implementación, en un lugar donde lo podríamos evaluar y demostrar su efectividad. Una vez terminado el proceso de investigación y desarrollo tecnológico, ya estábamos listos para proceder a la protección de la propiedad intelectual. Muy bien. Entonces, comenzó todo desde ciencia básica, con recursos propios de la institución y posteriormente estaban listos para este desarrollo tecnológico registrarlo. La gente piensa que en Morelos, en México, no desarrollamos alta tecnología. El caso entonces, aquí quisiera comentarle al arquitecto Jorge Ham, que nos platique un poco acerca de esta percepción del público que posiblemente no sabe la tecnología que se desarrolla en nuestro país. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Claro que sí. En realidad, en México sí se desarrolla tecnología. Estamos, de hecho, en Morelos tenemos la gran ventaja de tener más de 40 centros de investigación, que están, a su vez, en muchos casos, desarrollando tecnología. Sí nos hace falta más. O sea, definitivamente es un tema, o sea, en este momento aún seguimos siendo muy dependientes de la tecnología de otros países. Entonces, es importante incentivar más el desarrollo tecnológico, la investigación, para poder realmente convertirnos en un país que se considere, o sea, que se considere a sí mismo y que otros también lo consideren como desarrollador de tecnología. Hoy en día hay, te digo, se están, el desarrollo de tecnología tiene ya mucho tiempo, o sea, y al contrario de lo que muchos piensan, que está prohibido y así, que de hecho eso es un mito que existe así, de que México, es que México no puede hacer tecnología, que, o sea, yo ya lo estoy investigando, es totalmente un mito. Nos hace falta aún mucho más. Entonces, necesitamos seguir incrementando todas las capacidades y habilidades que tienen, e incluso instituciones como las oficinas de transferencia de tecnología, las incubadoras de empresas y todo esto, para que realmente exista todo el caminito hecho para que las personas que tengan una idea puedan llevarla a cabo e impulsarla más profundamente. Efectivamente, nosotros también estamos en la idea de que esto es muy importante para el desarrollo tecnológico y lo más importante que me gustaría nos comentara, doctora, es acerca de cómo se dio cuenta de que este desarrollo tecnológico era novedoso, que no se pareciera a algo a nivel mundial, porque recordemos que las patentes tienen que tener una novedad mundial. ¿Cuál es el elemento diferenciador que tiene el desarrollo tecnológico que hicieron en el instituto? Inicialmente, antes de empezar a desarrollar alternativas de sistema de tratamiento, nosotros hicimos una búsqueda bibliográfica, búsqueda de patentes, que está patentado en México, en otros países, y nuestra meta era trabajar con biomasa inmovilizada, ya que estos sistemas permiten obtener menor cantidad de lodos que son un subproducto del proceso de tratamiento de las aguas residuales. Entonces, como eso era meta, entonces nos enfocamos a los sistemas de biomasa inmovilizada. Revisamos las tecnologías de plantas paquetes que existían en el país y nos dimos cuenta que hay muy pocos desarrollos propios en México. Entonces, era una excelente oportunidad de hacer una aportación. Generalmente, cuando se tenía que atender un caso de una población de tratamiento de las aguas residuales de una población pequeña, lo que se hacía es un escalamiento de las plantas grandes a una escala más pequeña, pero eso no siempre daba resultados positivos, porque en el escalamiento hacia menores caudales, lo que sucede es que hay que cambiar el concepto de la tecnología. La estructura de los reactores, combinación de diferentes zonas en un mismo reactor, es muy importante para hacer una planta compacta. Y eso no se hacía, y también las tecnologías que ofrecía el mercado en ese momento representaban unos consumos muy grandes de energía eléctrica y elevados costos de operación. Entonces, de ahí nosotros establecimos nuestras metas y los parámetros que queríamos nosotros lograr. Es por eso que cuando salió el desarrollo estábamos seguros que nuestro desarrollo es diferente de lo que existe en el mercado, de lo que está protegido ya mediante patentes, inclusive en otros países, y que nosotros podemos defender la propiedad intelectual que se obtuvo. Me parece muy bien. Bueno, pues en un momento queremos retomar el tema, porque es muy importante saber que una vez que uno es poseedor de una tecnología, lo más importante, sobre todo cuando sale esta o emana de un instituto de investigación o un centro de investigación, se tiene que transferir la tecnología. Esencialmente, las instituciones no están hechas o diseñadas para comercializarla por sus propios medios. Entonces, en un momento que regresemos, retomaremos esta manera de transferir tecnología y, bueno, pues regresamos a su programa Alternativas Verdes. Regresamos a su programa Alternativas Verdes. El día de hoy estamos discutiendo acerca de cómo es que la tecnología puede generarse en las instituciones y transferirse a la industria para que esto pueda tener un impacto económico y social, por supuesto. En este sentido, quiero hacer mención de que el gobierno de Graco Ramírez, a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Consejo de Ciencia y Tecnología, tienen o poseen una oficina de transferencia de tecnología que justamente es el que catapulta o jala todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial que tienen tanto las universidades como las empresas para poder llevar a negocios mucho más prósperos. En este sentido, el arquitecto Jorge Ham es director del Centro de Molensa Innovación y Transferencia de Tecnología, en el cual se encuentra una oficina de transferencia de conocimientos certificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué nos puedes comentar, Jorge, acerca de tu experiencia de transferir tecnología desde las instituciones hacia las empresas? Claro. Realmente, este interés por el gobierno del Estado de generar una oficina de transferencia de tecnología dentro del Estado, es algo que pocos estados tienen. Solamente somos cuatro a nivel nacional y es que pertenece la oficina a un gobierno estatal. Entonces, es claramente una necesidad del Estado, del gobierno del Estado, del impulsar ese tema hacia la economía del conocimiento. Ha sido una labor muy interesante porque hasta cierto punto son actividades nuevas. Si bien, en muchos casos, ya se hacía todo el tema de transferencia de tecnología, desde el arranque y todo el tema de gestión de la innovación, ya se hacía a una menor escala, se hacía con, a lo mejor, algunos conocimientos limitados y en muchas ocasiones, pues, no se lograban buenos frutos. El chiste de una oficina de transferencia de tecnología es que se cuenta con personal especializado en diferentes temas que no necesariamente son solamente los técnicos, sino tenemos gente con capacidades en cuestiones legales, cuestiones administrativas, en cuestiones de gestión de la innovación, también, obviamente, en la parte técnica de diferentes disciplinas. Y eso ayuda a que se forme esto que comentaba, de un caminito, de cómo una idea realmente se puede llevar a cabo para convertirse en algo comercializable. Entonces, eso es importante porque ahí es donde se junta toda esta cuestión de lo que se le conoce usualmente como la cuádrupla hélice, que es el tema de academia, industria, gobierno, y esto impacta a la sociedad. O sea, realmente son las diferentes ramas donde al final todos confluimos como sociedad y donde cada uno tiene una actividad. Eso es sumamente importante y por eso es lo que se está impulsando desde aquí. Ok. Déjame hacer un paréntesis ahí, justo para conectar el desarrollo tecnológico que hicieron en el IMTA, en donde transfieren la tecnología y hay una serie de sectores que se involucran hasta tener ya un desarrollo tecnológico transferido, comercializable e instalado en Jojutla, Morelos. ¿Por qué nos cuenta un poquito de todos estos actores y cómo se dio este desarrollo tecnológico que se pudo instalar en Jojutla, Morelos? Muy bien. En el año 2008, nosotros ya realizamos la solicitud, ya introdujimos la solicitud de patente para nuestro sistema compacto de tratamiento de aguas residuales de pequeñas poblaciones para un caudal hasta 0.5 litros por segundo. Muy pequeño. Entonces, cuando introdujimos la solicitud, ya nosotros sentimos la necesidad de empezar el proceso de transferencia, la comercialización. No teníamos nada de experiencia en esto. Nuestro instituto tiene infraestructura de investigación, de desarrollo tecnológico, pero no teníamos experiencia en la parte de transferencia de la tecnología. Y nosotros sabemos que un producto así, si no se transfiere, pues no va a dar resultados y no vamos a aportar a lo que queríamos nosotros resolver, a la problemática que queríamos solucionar. Entonces, empezamos primero con la parte de alianza estratégica con una empresa que pueda elaborar las partes mecánicas de nuestro desarrollo tecnológico, porque nosotros en el instituto no tenemos talleres mecánicos. Entonces, ahí hicimos una exitosa alianza estratégica con la empresa ITECMA y la empresa empezó a fortalecer su infraestructura para poder fabricar esos rectores. Y nosotros, por nuestro lado, nos involucramos mucho en el proceso de difusión de nuestro desarrollo tecnológico y buscar contactos con diferentes instituciones, como Semarnat, Conagua, Conalep, Funatur, otras instituciones. Participábamos en diferentes foros tecnológicos, expos, conferencias, congresos. Cada evento aprovechábamos para dar difusión a los resultados que habíamos obtenido en la evaluación de nuestro prototipo. Y hasta el momento tenemos 53 rectores ya implementados en diferentes estados de la república y fue un éxito en realidad ese proceso de transferencia para nuestro desarrollo tecnológico. Entonces, nosotros empezamos a buscar opciones de poblaciones con ese intervalo de habitantes, entre 1,000 y 2,000 habitantes y así decidimos finalmente hacer nuestro prototipo a escala real la planta con nuestra tecnología en el municipio de Jujutla. Para eso se necesitaban aliados porque nosotros no podemos construir obra, no podemos comprar equipos como instituto. Entonces, otra vez la alianza con la misma empresa ITECMA que tenía experiencia y conocía bien de fondo la tecnología de nosotros. Hicimos un convenio de licenciamiento con esa empresa. Entonces, confiamos en ella y decidimos entrar juntos en ese proyecto. Se hizo un convenio, por otro lado, con el municipio de Jujutla porque se necesitaba un terreno para la construcción de la planta, una conexión del alcantarillado a la planta de tratamiento, una conexión al sistema de energía eléctrica. Entonces, todo eso nos tenía que apoyar el municipio. Y se vio la necesidad de trabajar de esta manera, teniendo más aliados, participantes, gente que apoya para poder nosotros lograr la transferencia y atender la problemática de esta población cuya es la colonia Guadalupe en Teguizla. Entonces, doctora, si entiendo bien, buscaron el público o la población... Adecuada. ...adecuada para atenderla con este desarrollo tecnológico. Sí. Encontraron los efluentes necesarios, escalaron de 0.5 litros por segundo, me parece, a 2 o 5 o 4. Exacto. Y entonces, aquí es donde hubo un apoyo, tanto el CONACYT, SEMARNAP, el gobierno del estado, tanto municipal, estatal y federal, con el apoyo de CONACYT. Exacto. Y es un caso realmente muy interesante porque es un caso de éxito en donde se conjuntan toda esta cuádruple hélice y, bueno, con resultados tan buenos como tener más de 50 plantas ya instaladas en la República Mexicana. Pues les deseamos que siga con sus éxitos, doctora. Agradecemos mucho al arquitecto Jorge Ham, su presencia. Esto es su programa Alternativas Verdes. Y les recuerdo que nos puedan seguir en nuestras cuentas de Twitter a v-morelos, en donde pueden ustedes comentarnos, chatearnos, etcétera, etcétera. Les agradecemos muchos y los esperamos en la siguiente emisión de Alternativas Verdes. Soy Javier Izquierdo y que tengan ustedes un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!